¡Mmm! 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 No hay que castigar, el bono se humedeis ¿Qué es que hay niña tan taché? ¿Qué es que esta carreta ya? ¿Qué es que todo corregué? ¿Qué es que ya no es por pasar? ¿Qué es que gritan a la taché? ¿Qué es que esta flecha la va? ¿Qué es que el músico ha de ser? ¿Qué es que el palco va a volar? La 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién ya un bó al carrer? ¿Quién ya un bó al carrer? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué tal cabrera allá? ¿Qué es? ¿Qué nos va a correr?